Pues hay otro botón de muestra de lo que está pasando, de la cruralidad de Nicolás Romero. Un robo, un robo muy simple, pero quiero que se pongan abusados porque pasan los lunes, exactamente los lunes. Vamos a verlo. Amigos que nos ven a través de NTV, aquí una queja y miren nada más. Es uno de los ciudadanos que nos han dicho que aquí, en esa zona, los días lunes, pues les abren los carros y les roban lo que puedan, aquí les robaron la batería. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que le pasó, jefe? Me robaron la batería aquí afuera en el estacionamiento de... Bueno, en el estacionamiento de Arrera donde descargan los camiones de carga. ¿Se la robaron? Se la robaron. ¿Tuve compuro una nueva? ¿Cuánto le costó? Pues ya con todo y el protector, 1500. Pues aquí está, ¿ya fue a vernos de Arrera? ¿Ya les dijo alguna cosa? Porque estamos dentro de la propiedad de Arrera. Sí, estamos dentro de la propiedad, pero no, no les digo decir nada. Sí, para ver si tienen cámaras, se puede ver cómo operan los rateros, ¿no? Sí, pero dicen que aquí no hay, porque ya les preguntaron oficial y dicen que aquí no hay. Aquí hay uno que es la titulante, pero dice que no, él no vio nada. O a lo mejor hasta es cómplice. Dicen que apenas se dio una vuelta. Entonces, no se va ni... Ando lo trabajando. Claro. Para que vengan y le saquen a uno la batería, sino además. Y está circulado porque seguro, piensan cómo lo habrán abierto. Sí. ¿Las ingenian los rateros? Pues sí, pero... A venir ahorita, conforme traía, si no, ya hago. Claro. Bueno, pues lamentablemente, ahí estamos a la orden, vamos a dar el reporte. Ahí estamos, ¿no? Sí, gracias. Los amigos, estamos aquí en la horera. ¿Por Petroía? ¿Decimos? Sí, claro, en la horera de la coluna de Zaragoza. Vamos a ver para que vean exactamente el punto donde estamos. Para los que vengan, tengan cuidado, estamos en Nicolás Romero. Donde la autoridad, pues existe nada más ahí el primer cuadro. Continuamos con más de Noticias NTV. Regresando a lo del robo, deseo que los lunes, es que los lunes hay tianguis ahí cerca. Y hay muchas rapiñas, y ellos le robaron su batería. Y lo acompañamos, de hecho estuvimos con él ahí en la refaccionaria. Y en la refaccionaria nos dijeron, es que todos los lunes se venden muchas baterías, porque el caso es el mismo. Se roban las baterías en ese cuadro. Y bueno, pues la verdad es que pónganse abusados. O sea, ya hay que cuidarnos los unos a los otros, porque ya la historia de la seguridad se la saben perfectamente bien. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias.